Buenas cabros, en esta ocasión les voy a mostrar los 21 PLL sin paridad de Squareware Bueno, espero que les guste y si es que quieren descargar el documento que hice Tienen que revisar la descripción de este video Vamos con el primer caso ¡Suscríbete! 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 creating Solomon Cluj второй Os гром. umuzu2. Lion mug1. Lion. FΥ. N One. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!